Después en la defensa, Malo Gusto, dice así, Chaloag y Kukuriela. Gallagher como capitán, Caicedo Palma. Este es un gran equipo técnico de producción. Tramo de libro de pases para Kik, que tira largo. Después el cabezazo arriba de Niño Moy, Cantino Neso Fernández. El equipo, salida. Es Villarreal con Caicedo, que clarifica. Lester, el equipo de Maresca. Los integrantes. Y hay algo que en 7 minutos... El freno de los canteranos Winks. Aquí en escena, bueno el rodeo de Gallagher, sin pase claro. Por eso, otorgando el valor a la altura de línea defensiva. Tiraron largo para Jackson, se desprende bien por... Contra el Bramford City, que fue citado para la selección. Empatado, se quedó sin ángulo porque apareció la figura de Caicedo. Palma, conectando. Caicedo en la entrega corta. Las últimas dos veces, justamente. Décimo, el regreso a la máxima categoría. Caicedo, con presión, Gallagher. Gallagher después... Accel, dice así. Cocaicedo rebotó, le queda a Dius Vrijol. A Dius Vrijol hasta el final por... Exactamente. Hubo muy poco en el tiempo que estuvo. Todo... Dius Vrijol, cualquier parte. No mal. El passer hacia atrás y no hacia el medio. En diagonal hacia atrás venía absolutamente solo Mood. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Hay potencial para el canto. La pausa, Dius Vrijol. Lo de ellos es, justamente, Marco Cureia. Intentó combinar con Daka. A correr ahora con Modric. Viteó Wings al piso. Le reclama el juez. No dieron nada. Se anima. Caicedo. Gallagher. Caicedo hace la pausa. Que tira. Harry Wings. Que va arriba. La ganó Caicedo. Le queda a estar. Falta. No. Es lo que gobe el juez. Tal vez con el... No parecía infracción de Caicedo. No. No, no. ¿Cómo va a ser infracción si... Espalda contra espalda. Claro, exactamente. Le porté contacto. Mable Dill de que la quiere. Después puede ir a la liga. Viaja a la semis de la FA Cup. Terá al izquierdo. De... Del Che. Igual dinero... Hay dos nombres que se... Salta. Gallagher que mete. Pius Vrijol que quiere. Sobre todo en el final. Sea o el sí. Cuando llega a tres cuartos de cancha se está equivocando. Generar. Continuidad de pase. Juego asociado. El toque era bueno para Caicedo. Y ahora se viene Sterling. Pero ha jugado a Lebre. Se viene Sterling. Seguir. Seguir la pelota. Extraordinario. A ver. Le vota en Fass que sigue reclamando. Mirá, enojadísimo. Con el juez. Giudri. Para buscar. Justamente. Mejor pierna. Y descarga. Caicedo. No pasará. Caicedo tocaba Palmer. ¿En serio falta mía? A ver. Si termina cruzando el pie de dinero. Es una empresa que organiza diferentes eventos en esta edad como Terry. Con boca de los fanáticos. Y dentro del menú tenés ahí. Andrés Birmingham. Bournemouth. Y... Malo gusto en la descarga. Ya cae. A frenarse. Gallagher que entregó. ¡Viene Caicedo! ¡Está puesto! ¡Qué buen pase el de Gallagher, ¿no? Encontrando entre líneas a Caicedo. Que no le quedó. Y por ahí te la cobra también. Eso también. Defensa con malo gusto que fue bien al piso. Caicedo simplifica y toca de primera. ¡Uf! Está mirando al... ¡Viva! Pelea. Envidí. Falta con... Sino. Llega a tiro libre. Muy dolorido en la rodilla. ¡Sí! Envidí. Envidí con los botines. Con los tapones. Mirá. Decí que no lo agarra bien, ¿no? Por suerte. Va Daka Caicedo. No, respecto a... Mete Daka. Le queda el rebote. Demasiado. Solito. Solito el Chelsea. La pelota. Pero a partir del gol en... Será el momento... Que viene Justin. Irá hasta el final, ¿eh? Perfil cambiado jugando Justin. Adentro el pase. Niño Moy que juega. Caicedo. Vale gusto. Caicedo. Sí la juega en el cambio de frente. Cucuró. Aquí Caicedo. Así tropea. Es conducir esto a la larga. Esperando. Y ahora... Caicedo no podía. Caicedo a recuperar. Justin a puntearla. Ya lo va. Caicedo. Freno. Voy a combinar con Caicedo. Sterling metió la diagonal. A ver. Quedan siete, Pedro. Habrá emociones en el final. Chucumeca. Moisés Caicedo. Hudson Daca no pudo. Gana Caicedo. Tira. Aquí perdía 2-0. En contra de ella sí. Después el empate de Mave Didi. Daca que no puede con Caicedo. Detrás. La sesión del ex Mónaco. El equipo quedó con 10, ¿no? Y el pobre Justin. Distintivo. Rompió la defensa con un taco más. Recuerda, somos Éxtasis Deportivo ECC y no olvides suscribirte al canal. Gracias.